¿Será que se puede cultivar en casa ñame, yuca? Claro que sí. En este grupo les vamos a enseñar cómo en un tanque o en una pimpina podemos cultivar ñame, yuca en cualquier época del año, en la terraza, en el patio o en la azotea. Estamos en el Club de Agricultura Urbana. Muchas gracias.